El masivo arribo de sargazo en las playas de la costa maya de Mahahual, Quintana Roo, está dañando no solamente a la industria turística, sino también causando mortandad de peces. Bueno, nos afecta sobre todo por el olor que tiene. La gente no tiene acceso al agua, ni siquiera se quiere meter al agua porque ese olor es asqueroso. Y empiezan a aparecer peces muertos, claramente temen por su salud. Ese es el problema. Y a nosotros nos afecta porque tenemos más y más cancelaciones. Y hasta que podemos perder nuestro trato con los cruceros que traen los tours aquí. Así que nosotros la verdad tenemos mucho daño con eso. En el pueblo tiene gente empleada para limpiar playas. Hemos preguntado si pueden mandar unos o carretillas o algo, pero hasta ahora no teníamos ayuda ninguna de eso. Estamos prácticamente solo. Miren. 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 Realmente esto pues sí ha estado muy, 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 nos ha afectado en mucho diarios estar con este aroma. Y sobre todo el turismo nada más mira y estamos a un lado de ello. Y entonces no es lógico que digan, sí quiero y sí me animo. Entonces ni porque uno les diga, les dé un paquete de precios muy bueno, le ofrezca el mejor trabajo. No, nada más no. Son más de dos semanas. En mi caso más de dos semanas sin ni un masaje ni una ganancia de nada. Y pues sí nos afecta porque también cuando vienen los de municipio cobrando, sí, entonces la verdad ahorita al menos yo estoy en ese caso. Debo algunos, dos pagos debo porque primero las lluvias y eso ya ve que sea la intemperie. Y ahora esto, entonces, sí, ya me afectó. Ya. Hasta el momento han intervenido débilmente las autoridades y en pocos metros de la playa. Cuando el problema se extiende en toda la costa maya, en más de 100 kilómetros. Así como querer curar una pulmonía con un mejor alito. Para Notivisión Canal 10, Carlos Pérez Zafra. Notivisión Canal 10, Carlos Pérez Zafra.